En el vasto y oscuro vacío del cosmos se encontraba flotando Zhang Liwei, el protagonista de esta historia y el primer hombre chino en el espacio. Zhang había dejado ya atrás la atmósfera terrestre y se adentraba poco a poco en un silencio cada vez más abrumador. Era su primera incursión en el espacio, pero la grandeza y el orgullo de ser el primero en su país en adentrarse en la anhelura del cosmos no era lo único que aguardaba a Zhang en la soledad de su cápsula espacial. 15 de octubre de 2003, Zhang Liwei, un experimentado piloto de combate de la Fuerza Aérea China, ha sido seleccionado de entre todos sus compañeros para convertirse en el orgullo de su país. Estaba a punto de ser enviado al espacio para convertir a China en la tercera nación en hacerlo tras la Unión Soviética y Estados Unidos. Zhang se había preparado muchísimo, como todos los astronautas que van al espacio, y más si eres el primero en hacerlo en un cohete y una cápsula espacial que nunca antes se había probado con humanos, con personas. Tanto es así que decidió comprarse una cámara de vídeo antes de su viaje para poder hacerse con su manejo y poder grabar cualquier cosa que pudiera pasar, fuera lo que fuera. El cohete que impulsó la cápsula de Zhang al espacio era el mismo que China sigue usando hoy en día en sus misiones tripuladas. Un larga marcha 2F. Y ese 15 de octubre de 2003, el cohete realizaba un lanzamiento casi perfecto, poniendo a la cápsula Shenzhou 5 y a su único tripulante camino del espacio. Porque, sí, Zhang viajaba solo. O, al menos, esa era la teoría. La Shenzhou era, y bueno, es una cápsula que puede transportar hasta tres astronautas. Sin embargo, en esta primera misión con humanos a bordo, Zhang viajaba solo. Y a medida que se alejaba de la Tierra, el silencio, aunque esperado, se volvía inquietante. No había sonidos en ese vasto vacío, solo el eco de su propia respiración y los aparatos electrónicos de esa pequeña cápsula espacial. Pero entonces, en medio de ese silencio abrumador, comenzaron los golpes. Los sonidos, como un eco distante, fueron descritos por el propio Zhang como los de un martillo de madera golpeando contra un cubo de hierro. Y, además, los golpes no cesaban. Su vibración hacía temblar toda la estructura de la cápsula espacial. Zhang Liwei, asustado, no pudo evitar sentir una punzada de nerviosismo. Algo está golpeando mi nave, dijo. Y en un acto de valentía y curiosidad, Zhang se aproximó a una de las ventanas de la cápsula, observando el vacío estelar que se extendía ante él. Pero no había nada allí, solo la vastedad oscura del espacio, un telón infinito de negrura y estrellas. No había una explicación aparente para los golpes misteriosos que lo estaban inquietando. Ni siquiera una señal de una entidad o alguna amenaza visible. Algo que estuviera golpeando el casco de la nave. Nada. Y, sin embargo, los golpes no paraban. Por más que lo intentó, no pudo discernir la procedencia de esos golpes. Y fue entonces cuando empezó a pensar en la posibilidad de que ese sonido solo estuviera en su cabeza. Al fin y al cabo, uno de los mayores temores de las agencias espaciales y de los viajes tripulados en general, es que la mente de los astronautas, aislada en la infinita negrura del espacio y sometida a una constante presión psicológica, pueda llevar a ilusiones, alucinaciones, a crear horrores que no existen y a desencadenar una espiral de ansiedad que podría llevar al traste a la misión. Se han hecho numerosos experimentos de aislamiento con humanos, encerrados durante largos periodos de tiempo en entornos que intentaban simular la soledad y el aislamiento del espacio, para comprender de esta manera y prevenir estos peligros psicológicos que se enfrentan los astronautas en las misiones. Y, la verdad, la mayoría no han acabado bien. Y es que el aislamiento constante con las mismas personas y la repetición de las mismas tareas una y otra vez, sin nada más que hacer, acaban erosionando la moral de los participantes. Pero, Zhang Liwei llevaba menos de un día en órbita. De hecho, su misión no duró más de 24 horas. Por tanto, no parecía tiempo suficiente para desarrollar Demencia, desde luego, y, sin embargo, ahí estaba. Atrapado entre la realidad y la ilusión, luchando contra los miedos que se escondían en la oscuridad del espacio. La línea entre lo que es real y lo que es imaginario se desdibujaba, y la mente del explorador se convertía en su mayor enemigo. Pero, no. Los sonidos, como más tarde iba a comprobar, eran reales. Eran terroríficamente reales. El espacio, como ya se sabía por entonces, es un vacío en el que las ondas sonoras no podían viajar, ya que para ello se requiere de un medio material para propagarse. Por tanto, Zhang Liwei sabía que ese ruido no podía ser del espacio exterior, pero tampoco eran ruido del interior de su nave. Zhang Liwei conocía ese aparato como la palma de su mano. Se había entrenado muchos años de su vida para ello. De hecho, cuenta en una entrevista que se compró una cámara de vídeo para grabar el interior de la cápsula durante el entrenamiento y memorizar en su casa todos los detalles para poder identificar cada uno de sus ruidos y, seguramente, Zhang Liwei hubiera sido capaz de pilotar su cápsula con los ojos cerrados. Ese es el primer que me lo hicimos a comprar el es un机, que es muy barato. No es para jugar. Entonces, no es para jugar. Yo me lo hice todo el para grabar y lo hice. Lo hice todo el para grabar y? Cuando me lo hicimos en el teléfono, cuando me hicimos a poner de mi teléfono, porque nosotros nosotros somos de sus propiedades. Entonces, en el video de grabar, luego de hacer un video. Y luego, en el grabar, schimbése. Y luego, en ese lugar, hasta el final, lo que puedes hacer, pues, tú puedes hacer un acero y que puedes hacer, si te miras, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos, los ojos. Sabiendo que esos ruidos no eran normales y que no podían proceder de su cabeza, Yang Li Wei puso una mano en el fuselaje de la cápsula y fue entonces cuando estuvo seguro. Algo estaba sacudiendo el fuselaje de la nave. Sentía, podía sentir esas vibraciones con cada golpe que se producía, pero qué o quién estaba provocando esos golpes si se encontraba a cientos de kilómetros de cualquier otra cosa más allá de su nave, si se encontraba a cientos de kilómetros de cualquier otra cosa más allá de la seguridad de la Tierra. No lo sabía y tampoco quiso que su nerviosismo se notara por radio. Como astronauta, Yang Li Wei sabía muy bien que si quería volver a viajar en otra misión al espacio, tenía que ir con mucho cuidado sobre qué decía y sobre todo a quién se lo decía. Así que durante la misión no dijo nada e intentó realizar las tareas que tenía programadas y para las que se había estado entrenando tanto tiempo. El primer taikonauta chino en el espacio no estaba ahí arriba de vacaciones, así que dejó que el trabajo y las tareas ocuparan su mente hasta que llegó el momento de realizar la reentrada en la Tierra. La Shenzhou 5 encendió sus motores para la maniobra de desorbitación tras algo más de 20 horas en órbita terrestre y acabó aterrizando perfectamente en la zona de Mongolia Central. Pero Yang Li Wei seguía obsesionado con esos golpes y como hombre de ciencia intentó replicar una y otra vez esos golpes con los mismos materiales de la cápsula que consiguió llevarse a su casa. Pero jamás pudo conseguir un sonido idéntico, jamás pudo conseguir un sonido igual a los que él mismo pudo oír dentro de su cápsula espacial ahí arriba en el espacio. Pero al final, con los años, poco a poco, Yang Li Wei fue perdiendo el miedo a hablar de ello y años después reveló por primera vez el fenómeno de los extraños golpes en la nave durante una entrevista para la televisión china. En esta entrevista, Yang Li Wei dijo también que avisó a sus compañeros de las misiones Shenzhou 6 y 7 de estos golpes y que, extrañamente, estos mismos compañeros cuando regresaron a la Tierra le dijeron que ellos también habían oído esos mismos golpes en la nave. La intriga y la especulación siguen dando vueltas a este asunto a día de hoy y las causas que originaron estos golpes siguen siendo todo un misterio para la ciencia. ¿Había algo golpeando su nave? ¿Había algo que quería entrar dentro? ¿O era simplemente la estructura de la nave que se estaba comportando de una forma que simplemente nadie había previsto? Pues, la verdad, me temo que este va a ser siempre uno de esos misterios que, quizás, nunca sabremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!